Allá hay muchachos, allá hay once ¡Ambú bolsa allá! ¡Ambú bolsa allá! ¡Venga, tiene! ¡Venga, venga! Tenía colectiva, colectiva ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡A quién le gané! ¡Ahhh! ¡Viva! ¡Uti, ponte de punta! ¡Eso es el que sube de bien! ¡Que de punta! ¿Está pensando ya? ¿Ah? ¿Está llevando tocadillo? ¿Está llevando tocadillo? ¿Oíste? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¡Ey! ¡Los soldados! ¡Ladá! 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 ¡Ahí va! ¡Va! ¡Está trabajando! ¡Fieres, fieles! ¡Fieres, fieles! ¡Escó cuando aca해도! ¡Vamos! ¡Vamos abajo! ¡Vamos abajo! ¡Vamos! ¡Ya está atrapada, está atrapada! ¡Aaah! No me estás llevando pa' aquí, campe. Me estoy llevando yo. Dale, no va, no va, no va. Dale, dale, dale. Quédale, dale, que ya tú vas a cagar. ¿Qué vas a pasar? ¿Qué vas a pasar? ¡Ven allá! ¡Padrigina! Yo tenía que ayudarte. ¡De carajo! Mira cómo está pasando como un loco. Ya, ya, ya. ¿Qué estás pasando como un loco? ¡Me viene el cierre! ¡Me viene el cierre! ¡Me hambre! ¿Qué me interesa? ¿Qué? ¿Cuánto me dijo? ¡Ey! ¡Te amo más de esto! ¡Me tomó un loco! ¡Ay, Dios mío! ¡Nelso! ¡Nelso!